Y.com.mx trae para ti las noticias más relevantes del día. Camino Real, el mural Leyes de Reforma del pintor Jorge Chávez Carrillo, ubicado en el viejo Salón Verde de la Alcaldía de Villa de Álvarez, será restaurado por el ayuntamiento que preside Enrique Rojas. Entrega estímulos económicos a 24 escuelas de calidad, 5 más que en 2013. El secretario de Educación reconoce el progreso educativo del municipio, al incorporarse 5 escuelas más en el 2013. Piojo anunció a los 23 del TRI para Mundial Brasil 2014. Carlos Alcido es la gran novedad de los convocados por Miguel Herrera. Hay 7 europeos en la convocatoria para encarar la Copa del Mundo. La economía, ¿en recesión? ¿En un bache? ¿O en recuperación? Analistas consideran que, de acuerdo con los datos oficiales, la economía mexicana está en recesión, lo cual es rechazado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Anuncia Mireles Movimiento Nacional de Autodefensas. El ex vocero de las Guardias Comunitarios de Michoacán dijo que el nuevo grupo surgirá en varios estados del país y estará conformado por Javier Sicilia e Isabel Miranda. Ayuntamiento de Colima y Club de Primera División Jaguares de Chiapas realizarán visorías. Se convoca a futbolistas nacidos de 1994 a 1999 para integrarse a las fuerzas básicas en los equipos de Sub-17 y Sub-20, informó Federico Rangel Lozano. Sony saca los cassettes del baúl de recuerdo y los lanzas renovados. Para los nostálgicos de la tecnología antigua, Sony revivirá estos cartuchos con nuevas características. Con la representación de la alcaldesa Indira Vizcaíno Silva, el director de Educación, Cultura y Deporte en el Ayuntamiento de Guautemoc, Elías Trujillo Trujillo, se dijo complacido por la representación en el Centro Cultural de Guautemoc del libro Relatos y Cuentos. Romero de Chams, 34 años sin iniciativas en el Congreso. Carlos Romero de Chams, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y actual senador por el Partido Revolucionario Institucional, es el legislador que promedia más faltas en productividad en la historia del Congreso de la Unión, desde que en 1979 se convirtió por la vía preliminar en diputado federal. Todas las notas completas en nuestro portal i.com.mx